Bueno, parece que hoy la térmica puede llegar a 39 grados. Está Nadia para contarnos cómo sigue el tiempo. Hola, Nadia. Hola, hola a todos. Realmente hay mucha, mucha humedad en la atmósfera en el norte, centro del país y efectivamente la sensación térmica va a ser muy, muy pesada debido a ello. La temperatura en el termómetro alcanzará aproximadamente los 33 grados y durante esta misma noche salta la probabilidad que se produzcan algunas tormentas y el fin de semana, complicadísimo, mucha, mucha nubosidad, mucha inestabilidad. Sábado, domingo, probabilidad de lluvias. El sábado hay probabilidad de alguna tormenta aislada. El domingo la probabilidad de tormentas es aún mayor que el sábado. Es más, el lunes va a seguir lloviendo y hasta el martes. Norte de Buenos Aires, centro de Rio, Santa Fe, este de Córdoba, altísima la probabilidad de lluvias desde el sábado hasta el lunes. La información es del Servicio Meteorológico Nacional.